Es radio, recuerden que somos radio, televisión y revista por internet, bueno la revista no, eso me dio impreso El día de hoy traemos a una gran amiga, una compañera, una compañera comunicóloga que es quien se va a estar pues encargando de tener un turno en vivo todos los días, lunes, miércoles y viernes y por supuesto acrecentando todo lo que es la parte del staff de La Voz del Obrero Radio ya hemos tenido muchos espacios, ya hemos comentado todo lo que tenemos en cuanto a música en cuanto a programas con temáticas y el caso de nuestra compañera Lluvia Juárez a quien le doy la más cordial bienvenida, ella traerá también un programa todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, así que le doy la más cordial bienvenida a Lluvia Juárez Hola Lluvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes Gracias, estoy muy bien, fíjate, me dije muy emocionada ya de que arranque este programa ya que tenemos de radio para todos los chavos, para todas las personas grandes, para todos, va a haber de todo o sea, aquí no es de que hay pop, de banda, va a haber, si tú me pides banda, te voy a poner una banda si tú me pides pop, yo voy a poner pop, o sea, es un programa para todos ustedes, para que lo disfruten esto se trata, ¿no? de consentir al público que se la pasen bien, que tengan un momento agradable que se olvide un poquito del estrés de toda la ciudad y pues me estén escuchando y estemos interactuando a través de las redes sociales y de lo que les gusta a mi programa, a sugerencias, voy a aceptar de todo Pues bien, es a través de internet y así que como ese internet tiene grandes alcances a nivel nacional, por supuesto, muchísima gente nos sigue y por supuesto, preocupados por toda la joven, aquellos jóvenes que trabajan van a tener la oportunidad de ver a Lluvia en punto de las 10 de la noche todos los lunes, los miércoles y viernes si bien es cierto, Lluvia, tú acabas de comentar que van a haber diferentes formatos musicales es decir, muchos géneros, mucha gente a veces se puede catalogar en un solo formato pero yo voy a poner de toda la música sin embargo, también hay una característica importante también por ahí va a haber unas cortinillas que deben de ser muy importantes para todos los que estén conectados contigo en la noche Así es, fíjate que voy a poner secciones que les gustan mucho más al público vamos a tener, por ejemplo, curiosidades ya sabes que el cerebro se tiene que estar alimentando día con día para que trabajemos bien todos los días si tú soñaste algo, yo te voy a decir qué significa o sea, me va a gustar, te voy a decir oye, fíjate, si soñaste, no sé, en agua te voy a decir qué significa tu sueño yo soñé que mi equipo de los Pumas iban a ser campeones y no fueron campeones lo siento, es que es un equipo que no... ni cómo ayudarles, ¿no? mejor arriba de la América, Yami, que nos estamos saliendo del contexto mejor este... les explicamos qué más pues fíjate que a veces estamos bien aguitados todo el día y es malo, fíjate que uno se vaya a dormir con tantas preocupaciones y mejor reflexionemos la noche te voy a dar una reflexión para que, pues, analices de lo que hiciste mal en el día a lo mejor la reflexión que estoy diciendo se cae entonces ya cambias un poquito ya te contentas con la almohada vamos a tener mitos y realidades y un poquito más de secciones a lo largo que se vayan sumando es para que el público, pues, esté consentido a mí me encanta consentir al público apapacharlos además de que, por supuesto, va a haber algunas dinámicas con el tiempo estaremos pues, está dando algunos regalitos para todos los que estén conectados con Lluvia así como también con todos los espacios y, por supuesto, para que la gente también te siga ¿tienes Twitter, Facebook, redes sociales? y es que me puedes encontrar en Facebook como Lluvia Juárez Gil en mi canal de YouTube es Lluvia Juárez Gil igual y en mi Twitter Lluvia Yasmín por ahí tienes un buen productor, ¿no? ah, sí le mando muchos saludos a Leni es mi camarógrafo, es mi productor no, hombre es un todólogo es un todólogo, Leni pues bien, recuerden todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes en punto de las 10 de la noche Lluvia estará con ustedes los acompañará a la cama si ustedes desean a través de la internet, por supuesto o bueno, si van manejando también podrán escuchar a Lluvia y bueno, todo se vale en este espacio los invitamos para que la escuchen en punto de las 10, de 10 a 11 de la noche van a estar con Lluvia porque Lluvia es mejor de noche van a estar conmigo así que mejor que dicen con Lluvia muchísimas gracias a toda la gente www.lavozdelabueloctm.com.mx Lluvia lunes, miércoles 10 de la noche y viernes y viernes lunes, miércoles lunes, miércoles eins en vigor l contar 2 1 ¡Suscríbete!